¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por adiós, mi alma! ¡No puedo seguir aquí disparando el viento! ¡Solo soy un asesino! ¡Nadie pregunta! ¡Nadie asiste! ¡No atienta tu relación! ¡No atienta su relación! ¡No atienta su relación! Cercando la idea podrían amarte el geaciente No entiendes mentir, la tienda siempre arroba, solo soy un asesino, nadie pregunta, nadie asiste, no atiende, no toques más, la tienda siempre arroba, solo soy un asesino, nadie pregunta, nadie asiste, no atiende, no toques más, la tienda siempre arroba, solo soy un asesino, nadie asiste, no atiende, no toques más, la tienda siempre arroba, solo soy un asesino, nadie asiste, no atiende, no toques más, la tienda siempre arroba, solo soy un asesino, nadie asiste. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.